Es el tipo que mete un reggaetón ahí. Ya se acabó el pesaje, ¿cómo vio todo? ¿Cómo fue el rival? No, todo hicimos el mismo peso, pero bueno, si tú lo comparas con el tamaño, la estatura, ¿te entiendes? Lo vimos en buenas condiciones, ¿no? Y acuérdate, en esta liga aquí no hay rival fácil. Nosotros nos preparamos para ganar. Aquí no hay nada de que pensamos perder. Pero siempre hemos hecho el homework. Profe, vamos a ver las baterías que nos gustan. Por supuesto, sí. Para nosotros cada meta es un punto de partida. Y hemos estado trabajando con eso. Hemos hecho, estamos haciendo una batería de ejercicio dinámico motores. Es una nueva aplicación. ¿Qué lenguaje que usted entiende? Sí, no, porque es una nueva metodología que estamos haciendo con los muchachos. Ya me dio resultado con Chumanoff. Porque hacer un cambio en peleadores ya hecho es duro, ¿no? Pero bueno, es un trabajo. Nosotros como entrenadores, como profesores, tenemos que ir aprendiendo cada día. ¿Y lo pensamos en la guerra? ¿Y lo pensamos en la guerra? ¿Y lo pensamos en la guerra? Seguro que sí. Se vio mucho. Tenemos apoyo. Y yo estoy seguro que a medida que lo vean pelear más, al público le va a gustar más. Porque tenemos que conquistar no solamente el público cubano, el público americano. Y a mí se me han acercado de la gente de Mejweather. Le ha gustado mucho de la forma que Bartolomín se ha desempeñado. Y todavía Bartolomín está en proceso. Está en proceso. Muchísimas gracias. Sí, claro, yo conozco que lo vamos a matar.